Para el pago de sueldos, su secretario Mario Greenman destacó que ya fue complejo pagar salarios en el mes de marzo y en abril va a ser mucho más complicado. El dirigente advirtió que el 70% de la actividad está sin funcionar, por lo que 2.800.000 empleados corren riesgo de no cobrar su salario y un gran porcentaje de perder su trabajo.